Conclusiones, de todas formas, es un fenómeno muy interesante el que te ha ocurrido. Ahora, pasando a otro tema, no menos importante y también sorprendente, ha sido tu expedición hacia el sector de Ciani, esto es en Mo, y justamente a nosotros nos habían comentado ya antes unos pobladores de Conima que durante las fiestas del Señor de la Exaltación, la gente dice que había visto ovnis, incluso nos comentaron y nos pasaron una revista donde ahí salía el testimonio de una pobladora que había visto por estos sectores un extraterrestre que otros pensaban que se trataba de un duende o de un humanoide, pero bueno, de todas formas siempre estaba vinculado esto con el tema extraterrestre. Y tú tuviste la oportunidad de viajar, de hacer una expedición, no sé si nos puedes contar un poco sobre esta expedición que tuviste hacia estos complejos arqueológicos que también guardan historias muy particulares, o sea, acá vemos arqueología y también seres extraterrestres. ¿Qué pasó ahí, William? Comentar más bien, antes tengo que reconocer a tu persona, Rafael, a pesar que yo vivo por esta zona no tenía la idea de que nosotros íbamos a realizar esta expedición, fue por parte tuya, por incentivo que tú nos dices algunas informaciones por el caso de Ciani, de Japís, y el otro que es Jaiwani, que no me acuerdo muy bien, pero mis disculpas a los que están viendo. ¿En qué sector? Fue gracias a ti, Rafael, yo reconozco estas iniciativas de tu persona, y bueno, mi curiosidad y la forma de investigar es que nosotros estamos cerca de esta zona. Nos hemos trasladado a Senao, yo y uno de los mismos, bueno, conocedores también, canalizadores, voy a decir, un poquito conocido, porque él ya tuvo una experiencia en esta zona. Él me dijo de que, bueno, creo que sentí en este lugar que hay alguien, ¿no?, en este complejo arqueológico de Ciani. Y gracias a él, este profesor Juanito, me invoca, me dice, vamos, un rato, tú que estás haciendo un poco de informaciones turísticas que nos vinieron por ahí. Y bueno, yo dije, acepté este traslado para nosotros irnos hacia Ciani. Él ya había tenido una experiencia anterior, un ser de casualidad, esta zona, donde al final, ya hemos comprobado lo que tú decías, ¿no? Yo no tenía mucho la información respectiva. Y al trasladarnos ha ocurrido muchas cosas también, Rafael. Será la casualidad de nosotros, porque anteriormente el traslado desde Ciani, partimos desde Huancané, tuvimos que viajar más de dos horas para llegar. Mucha gente me preguntaba dónde quedaba eso. Eso creo que será el momento como exclusiva que estamos dando, Rafael. Partimos a dos horas, nos trasladamos a Mó, y no nos fuimos trasladando hacia la frontera con Bolivia, donde es Tilali. Antes de llegar a Tilali, más o menos, un promedio de cuatro kilómetros, tuvimos que pasar por Conina. Y aquí las imágenes también, Conina, nos empezaba a indagar, a ver este sector. En la Plaza de Armas hemos encontrado unas campanas muy antiguas. Estas son antiguas, ya de la época colonial. Y bueno, y hechos de piedras. Y las imágenes pueden decir mucho de qué hablar. Eso también a nosotros nos ha dado un poco de valentía para continuar, estudiarse. Hemos sacado unas imágenes, usted puede ver, es de la Plaza de Mó, y esta placita de Conina, también muy encantadora, está con lo que es lo antiguo, la comunicación andina como lo actual, la modernización de todo esto. Estuvimos pasando, y sobre la expedición pasamos a Conina, llegamos a Capiqui preguntando a la misma avenida, a los pobladores, muchos de los profesores que nos comunicaban con ellos, muy agradablemente nos dieron toda esta respuesta positiva, que había sido una respuesta que me decía, continúe, ya prosiga. Nosotros nos fuimos ahí, un poquito pasando ya como experiencias únicas. Y poco a poco fuimos llegando hasta el contacto arqueológico. Y la sorpresa que tuvimos es que ya le habían mejorado, gracias a las autoridades locales, le habían mejorado el transporte. Desde la misma pista, antes de llegar a Tinali, hay un yuretero que dice, con bienvenidos al complejo de Cianic, pudimos ingresar fácilmente. Y antes de llegar preguntamos también a la población de Capiqui, justo de casualidad era Rafael, tuvimos que preguntar a los pobladores, justo se había una reunión de toda la comunidad de Capiqui, como de Cianic, que reunieron ahí, y preguntamos por la señora Dioniscia, que solamente sabíamos hacer ahí los datos, la señora Dioniscia, Caguato, y por ahí nos dijeron los mismos pobladores, aquí está su hija. La hija es donde obviamente nos dio toda la potestad de poder conversar con la señora Dioniscia, Caguana, Caguana. Su hija mismo respectivo, ella es la que nos ha dado todo este traslado, bueno, los datos respectivos, y la misma población nos ayudó a nosotros para subir hasta Cianic, y en la parte de arriba ya al trasladar a los mismos pobladores. Imagínense, Rafael, un pequeño pueblito de Cianic que ha tenido mucha experiencia, tiene un circuito turístico. La región de Puno y el INC no le dan mucho interés, pero ellos sí tienen los mismos pobladores, como por ejemplo José Caguana, David Caguana, Jorge Caguana son los tres impulsadores, o simplemente un comité, que hacen que Cianic sea una zona arqueológica y que tenga su circuito turístico, y que puedan, bueno, presenciar las maravillas de ahí. Cuando llegamos a Cianic tuvimos algunas, nos encontramos con la pobladora más, con los mismos pobladores que también van a ver ustedes el video, las imágenes. Pudimos subir y preguntar qué era el significado que dice Cianic. Cianic había tenido el significado de que cuando uno va y se sienta en una piedra, sentarse en una piedra, lo que significa de silla, de silla vendría a ser asillano. Ese es el significado que nosotros tuvimos en esta experiencia que en busca de la señora Dioniscia Caguana. Bueno, amablemente, los mismos pobladores de la zona nos invitaron, ¿no? Y ellos, mira, un pueblo pequeño que tiene ese interés de tener turistas, han hecho un graderío hasta la cima de este complejo arqueológico, muy estupendo, por obras de los mismos pobladores, las filas, y la vista panorámica muy estupenda, al lado derecho vamos a encontrar a Coniba, al lado izquierdo, Tilali. Y, bueno, procedimos aquí a ver este circuito, este complejo arqueológico, es más de un kilómetro, lo que nosotros habíamos trasladado en ese momento, ahora sí solamente de un kilómetro, se hace 50 o a 100 metros, porque fue casi todo un día de traslado para ver. Y, bueno, ahí hay imágenes, donde hemos encontrado huacas, vamos a decir, aún intactas, donde se guardaban productos, bueno, de aquella civilización desaparecida, voy a decirlo de la civilización Tiahuanaca o Coya, de las zonas maras, los Coyas, bueno, los mismos pobladores nos han dado, bueno, Jorge, David, y, bueno, nos ha mostrado esta maravilla que tiene, que aún está intacta por turistas, intacta por los mismos pobladores, solamente algunas zonas del local, los únicos son los que visitan esta zona, nosotros hacemos este traslado para ver, porque ahí vamos a encontrar una plaza, vamos a encontrar iglesias, vamos a encontrar mercados, vamos a encontrar plazas, y vamos a encontrar un monumento, que nosotros hemos ido atrás de este monumento, y el significado de Chiani, ¿qué significaba este complejo arqueológico? Este complejo arqueológico nos va a dar el significado de que delante de eso hay un menjir, un menjir en la colonovisión andina, es la unión o el respeto, o la energía donde se canaliza, entre el cielo del cosmos, que va entrando a través de este menjir, de esa piedra, que lo ponen los nuestros antepasados, y que le da la relación a lo que es a la tierra, la comunicación entre el cielo y la tierra, este menjir está delante de estas cuatro estaciones, hemos investigado también estas imágenes, son cuatro estaciones, vamos a decirlo, como el menjir y los niveles, siempre nos vamos a relacionar, que nuestros antepasados, los incas, las civilizaciones coreas, tuvieran contacto con el cosmos, y ellos le han decidido las cuatro estaciones, o podría ser, nosotros estamos todavía indagando, podría ser las cuatro estaciones, primavera, verano, todo invierno, estas cuatro estaciones, o también a la vez, podría ser el respeto a la chacana, podríamos decir, el respeto al sol, el respeto a la tierra, el respeto al aire, y el respeto al agua, bueno, se está todavía trupeando, no sé cuál de estas dos, bueno, teorías podría ser esta zona, y aún todavía, en estos sitios, desde cuatro, en las imágenes que estamos mostrando, en estos cuatro complejos, que vemos delante del menjir, uno, dentro de estos, hemos tenido la ocasión, de ingresar a este sitio, y los pobladores mismos nos contaban en esta zona, que ahorita vamos a indagarlo, ellos mismos nos contaban que sus padres, sus sacanabuelos, tuvieron experiencia muchísimo en esta zona, ellos cuentan, de que a veces su papá, uno de ellos, de los pobladores, Jorge, él mismo manifiesta, en el audio, usted lo va a escuchar, de que en este sitio, es un sitio muy energético, podría decirlo, muy misterioso, porque cuentan, que a veces sus papás, se olvidaron de este complejo arqueológico, entonces, él de casualidad, se va al cerro, nos cuenta de esta historia, se va al cerro, donde, él, encuentra de que, hurga, hurga, o simplemente destruye, algunas rocas de casualidad, que estaba construida, donde creo que ahí, ya la tierra le castiga, y su papá, al regresar, nos cuenta, de la pobladora, regresa, de poblador, perdón, regresa a la casa, donde ya empieza, imagínense, la cultura andina, la conexión, empieza, al lado de la rodilla, a formarse, una cosa, un pus, vamos a decirlo, mientras que la familia, mismo preocupado, por este acontecimiento, que él tuvo en su pie, se trasladan, buscan a pacos, a chamanes, para poder salvarlo, ¿no?, de su pie, no encontraron, el lado peruano, como es cerca, el lado boliviano, se fueron, hasta buscar un paco boliviano, y en este mismo, el paco ya, a través de la copa, a través de los naipes, bueno, que muchas cosas, podemos decir, y los que tienen un poco ya, de conocimiento, entre el respeto de la tierra, y, bueno, a la pachamá, que siempre nosotros hablamos, lo que había ocurrido, es que dice, que había, había ido su padre, a comprar el alcalor, que había destruido algunas piedras, y que, le había castigado, ¿ah?, este sector, este, 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 el copiazo de la tierra, le había castigado, y por eso, en sus piernas, había salido el pus, y que es lo que quería, sencillamente, esta es, la comisión indiana, ¿no?, es un pago, que le habían pedido, es un pequeño pago, un pequeño respeto, a este centro arqueológico de Siani, a este sitio, donde vino, y él, su padre, regresaron con el camán, con este paco, haciendo su, su pago respectivo, y que, bueno, y al final, a la siguiente semana, imagínense, el pie, aunque usted no lo crea, el pie, donde salía pus, de la rodilla, se mejoró, y el padre, siempre recuerda, dice, cuando hay festividades, en la zona de Siani, es una zona muy bonita, donde crece, la lechuga, la papa, el tomate, imagínense, esta zona, ahí vamos a encontrar, de que, los mismos poblados, su padre mismo, a tener esta experiencia, con este pago, que les ha contado, que eso es lo que les había ocurrido, y cada fiesta, que hay, o cada actividad, que hay siempre, un gatito, le llevan al cerro, como decirte, no, gracias, por estar a las verdes, de tu tierra, ¿no? Y le van a dar, un pequeño comidita, o agüitas, o chichas, bueno, de acuerdo a las actividades, que van desarrollando, y así, el padre, y eso es lo que, pasó, de generación a generación, esa, de las historias, de estos mismos pobladores, que nos están contando, vamos nosotros, consiguiendo, uno de esos datos, hacemos también, una pequeña canalización, Rafael, el profesor, el mismo, otro profesor Juanito, que es un poquito canalizador, Paco, también de ellos, gracias a él, también tuvimos, de llegar, en la parte de adentro, la construcción, todavía está de piedra, es de piedra, en este cumpleaños arqueológicos, estos cuatro sitios, cuatro estaciones, que le hemos dicho, primavera, verano, otoño, o sea, el respeto a la tierra, al agua, al sol, y a la Pachamama, ¿no? En este caso, hemos entrado, él ingresó, es donde un poco se ha sentido, ha tratado de tener, un pequeño contacto, va a decir, no, no tengo ese nivel yo, pero él sí sintió, algo calorífico, creo que acá, no siento, es muy fuerte, me digo, salió de ahí, en las imágenes mismo, estamos sacando, en las fotos que hemos tenido, sale el mismo, y me invita a mí, a ingresar a este, bueno, a esas huacas, a este sitio arqueológico, donde yo ingreso, y me tengo la sorpresa, el techo es de puro piedra, y todavía en Tazcua, y el piso, es como una alfombra, ¿ah? Y no hay, que a comparación, de los diferentes sitios, que hemos visto, estas cajitas, vamos a decirlo, adentro están, este, lleno de, de, de hierbas malas, y 304 sitios, en la parte de abajo, es como, estuviera renaciendo, este, estas flositas, tréboles, tréboles, que todavía nacen, y, bien acolchonaditas, y ingresé a los cuatro lados, para tratar de, de sentir algo, ¿no, Rafael? es, y ya que, no se está muy preparado, bueno, no sentí mucho, pero sí sentí, bueno, algo calorífico, he grabado algunas imágenes, no sé, tendríamos que analizarlo, si hay algo de respuesta, o esto, bueno, y así fue las investigaciones, que nosotros vamos, y el tiempo, ¿qué hicimos luego? Como respeto, nosotros hemos ido, como pobladores de Aymar, que nosotros somos esta zona, tuvimos que hacer un pequeño, justo fue, casi a la 12, a una, a 12 de media, llegamos, una de la tarde, estuvimos en Ciani, y el tiempo nos ganó, por el traslado, nos sentábamos, entre los mismos comuneros, la señora, el señor Jorge, el señor David, Caguán, aquellos casi familiares, de la misma zona, y el profesor, y yo, donde nos hemos sentado, justo, en una zona muy, usted lo está viendo, en las imágenes, y qué casualidad, nosotros, como yo siempre, respeto al sitio, que nosotros vamos, nos voy con una coquita, esa es la creencia andina, porque, en esta zona, creo que sí, hay que valorar, ese tipo, ¿no? Un pequeño coquita, a chachar, o si lo entro, con respeto, nos sentamos, en una mesa, donde el profesor, también trajo dos manzanitas, y unos cuantos, donde hemos compartido, esta cena, hemos compartido, entre nosotros, hemos compartido, con el poblador, y precisamente, quedó algo, para la Pachamama, quedó algo, de todas las divisiones, que fuimos en total, cinco, dividido entre seis, quedó un poco, de coca, quedó un poco, de mandarín, de manzana, que estuvimos en ese momento, y bueno, y el profesor respectivo, dijo, hagamos este respeto, al complejo arqueológico, porque siempre, eso es como decirte, nosotros seríamos, las personas, foráneas, que ingresamos a una casa, ¿no? Entonces, en esa condición, nosotros, un poco nos prevalecemos, lo que es las creencias andinas, la conmovisión andina, de hacer este pago, de respeto, y yo también, me tuve que sacarse muy bien, comer un poco de tierrita, para que no nos agarre, o bueno, algunas cosas malas, nos tuvimos que sacarnos descalzo el pie, por el respeto a la zona, y bueno, eso es lo que nosotros nos hemos reconocido, y fue, fue donde ya acá, ya los mismos pobladores, nos van contando otra de las historias, vamos trasladando el sitio, pero, también, uno de los pobladores, dice, cuenta, que sus abuelos, en este caso, que vivían, y ya no están, ya no están, porque más adelante, se va a decir, cuál es la conclusión de todo esto, ¿no? Y te vamos viendo las imágenes, hay un sitio, había dicho, muy interesante, que no hemos llegado, porque los mismos pobladores, creo que no han querido, o la misma Pachamama, no quiso, o el complejo no quiso, donde, donde cuentan los mismos pobladores, que cuando llueve, le ve en Hachado, en Ciani, creo que hay una civilización muy antigua, todavía los mismos pobladores tienen ese respeto, nos cuentan, y que cuando llueve demasiado, se hace la población, cuando no va a lograr la chaca, bueno, la producción, hace el bien a uno de sus hijos, o a uno de sus familiares, a que suba, que se va a hacer complejo, que lo es que decían, y que hay un sitio, muy interesante, que contaban ellos, de que, cuando ver la tierra, lo levantabas la piedra, y el sitio, donde estaba cayendo lluvia, calmaba, así como la cosa, también en momentos, de acuerdo a la naturaleza, empezaba a caer relámpagos, la misma comunidad, subía, al contrario, para que no hacía, que estaba cayendo más relámpagos, lo movía la piedra, y se calmaba, y eso son, estas y muchas son las experiencias, que los mismos pobladores cuentan, cuando hace mucho calor, también, igualmente, van a este sitio, van a la piedra, y lo mueven nuevamente, y el calor, y empieza a salir las nubes, a pesar que está despejado, eso es muy sorprendente, para mí, al decirlo esto, y las experiencias, que los mismos pobladores cuentan, bueno, aquí Rafael, fue una experiencia muy bonita, nosotros por el tiempo, también, el factor tiempo, ya eran dos de la tarde, mientras estuvimos arriba, tuvimos que bajarnos, la parte de abajo, ya, a buscar a Dionisia Cahuana Cahuana, porque muchos habían anhelado llegar, lo que tu persona también, ha anhelado llegar, y yo sé que próximamente, si tú llegas a Huancané, Rafael, con el tiempo disponible, podemos ir a trasladarnos, y que tú verifiques también, la autenticidad, la llegada, que nosotros también llegamos, a este sitio, bajamos con los mismos pobladores, los pobladores también, muy angustiosos, nos están reclamando también, y hago por tu medio, disculpenme, hacer llamado al INC, al INC, a veces cuando llega, este complejo arqueológico, cuál es el problema, no saben hablar, el idioma Aymara, mito de la zona, nosotros también nos sorprendimos, porque los mismos pobladores, hablan un poco más, el idioma Aymara, que es de esta zona, donde nosotros vivimos, Aymara, quechua, pero las zonas Aymara, no pueden interrelacionarse, los amigos del INC, como los mismos pobladores, entonces, mientras que cada vez, que venía el INC, los mismos pobladores, las comunidades, que estaban presentes, no hablan, el Aymara, casi el dialecto, el idioma lector, esa zona, colga, no podían interrelacionarse, entonces, los mismos bienes, se regresaban a Puno, sin tener el apoyo respectivo, de las autoridades, que es lo que se requiere, ¿no? Los mismos pobladores piden, y así, Rafael, ese es el pedido, que la población hace, los mismos pobladores, este comité, que está representado, de que sea reconocido, como un circuito turístico, y es muy maravilloso, cuando uno está presente, uno siente, estar en esta ciudadela, ¿no? Como te digo, tiene de todo, tiene chacras, tiene iglesias, y no hay que destruirlo, porque cuando uno lo destruye, creo que la misma Pachamama, viene a, es como decir, entrar a una casa ajena, yo me entro a una casa ajena, sin que me inviten, yo destrozo la casa, creo que la misma casa sería, o los juicios vienen hacia mí, y parte de eso, también, dentro de esta población, mismo, se ha encontrado chinganas, hay chinganas, que los mismos pobladores dicen, no ingresemos a esta zona, y yo mismo tenía la presencia, de sacar unas imágenes, solamente una, y que, y que trasplata sobre el, sobre las mismas, en casas que, que viven, y se va trasladando, sobre este cerro, hay chinganas ahí, pero, a pesar que ellos mismos, los pobladores me cuentan, dicen, querían ingresar a estas chinganas, y siempre tienen un olor de azufre, y, y a veces ellos se enferman, por eso no prosiguen, a continuar, entonces, ellos, los tapan, ¿no? Yo, lo único que yo pude ver, es una parte de eso, pero si doy la credibilidad, que si hay chinganas, ahí dentro de esas construcciones, pero es la parte de abajo, ya, donde, donde viven los pobladores, y así, Rafael, nos estuvimos ya, encontrándonos con Dionisio Caguana, ella siempre afirmaba, si usted está llegando, señor, periodista, señor Will, ojalá que nos apoye, porque queremos, ese circuito político, la misma, este, Dionisio Caguana, Caguana, es la que ha experimentado, ver, lo que tú contabas, también, Rafael. de ver a estos tres seres rojos, dentro del complejo, donde nosotros estuvimos, en estas cuatro estaciones, ahí, donde, el mismo poblador es parte, y las dos representativas personas, más antiguas, más longeras, de este año, que tienen 80, 86, y Dionisio Caguana, 88 años, de edad, son las únicas dos personas, que están viviendo, aún, están vivas, en este, bueno, en este sector de Siani, en esta comunidad de Siani, aún, son las únicas dos, los demás, que vivieron, sus puentes por años, ya hace tiempo, habían, ya, bueno, descansado en paz, bueno, muertos, y esa es la sorpresa, que ellas dos, nada más nos reciben, a nosotros, y nos dan ese, ese enfoque también, y la experiencia de Siani, cuenta de que, ella, al subir al cerro, cuando era niña, tenía ocho años de edad, ella va a buscar, esos mujos, para, antiguamente, la cocina, era fogón, entonces, se requería, este tipo de plantas, para poder, bueno, quemarlos, usarlo como leña, en el fogón, para confinarse, ¿no?, tener, en la cocina, una almohada comida, ella dice, que cuenta, que subió a buscar esto, y el mismo complejo, que donde estuvimos, ahí, estaban los cuatro portales, perdón, cuatro formas, o estaciones, podría decirlo yo, ahí es donde ella dice, que al buscar esto, ve a tres personas, que estuvieran comiendo, algo ahí, que estuvieran comiendo, y al presenciar esto, Dionisio, se observa, y ahí es donde, ella misma dice, que estos seres, se ocultaron, cayó el plato, donde estaba el suelo, que estaban comiendo, y los rápidos, se desaparecieron, en el mismo suelo, ¿ah?, tuvo el contacto, de desaparecer, desde ese día, ella, aún todavía, recuerda, esa experiencia, que tuvo, y nosotros, teníamos, el medio de comunicaciones, o las investigaciones, que hemos realizado, creo que teníamos, el sexo, que hemos legado, nosotros, nos comprometimos, ante ella, ante este pueblo, decían, y que si quiere, sobresalir, la invocación, es que, los mismos pobladores, quieren, un circuito turístico, por parte, de la nombre, de Dionisio, Cahuana, Cahuana, que tuvo la experiencia, y que muchos periodistas, llegaron, le prometieron, llegaron a Holandés, llegaron a los españoles, nunca tuvieron, esa respuesta, lo que ella decía, y siempre ha reclamado, Graciela, también al costado, otra de las pobladoras, también, las dos pobladoras, más cultivas de la zona, también hacen reclamo, a las autoridades, el reclamo, que les están olvidando, hacia esta zona, esta zona, yo recalgo, que es una zona, muy hermosa, una zona, donde, donde el tomate, crece ahí, Rafael, la lechuga, crece ahí, y creo que ahí, se necesita, y ese es el llamado, de estas dos, y de Dionisio mismo, de que este complejo, sea, un complejo ya, turístico, que vengan turistas, que vengan todos, porque, es intacto, porque en el transcurso, la ruta que nosotros, hemos hecho, nos faltaba todavía, Rafael, trasladarnos un poco más, encontrar seis, menjiles ahí, porque nosotros, nos encontramos uno, pero más allá, por el tiempo también, que nos estaba ganando, no nos percatamos, en quedarnos dos días, pero un día no más, estaría seis menjiles, más allá, también complejos, como digo, es una ciudad, que todavía, algunas personas, van, fuera de conocimiento, lo hurgan, lo botan, esos complejos, y ese es el llamado, lo que hace, lo que, ella, enfoca, lo que es el idioma, y mara, que las autoridades, den caso, a sus, a sus llamados, que la periodista, Chacahuana, Chacahuana, de 88 años, y esa experiencia, hay muchos periodistas, la misma zona, de, de Conima, que pertenece, a Conima, también, han hecho, una investigación, es un periodismo, que nosotros, estamos enfocando, ahí también, cuenta, la historia, de, de, de haber tenido, la experiencia, con estos cuatro seres rojos, cuatro seres rojos, y bueno, es, es muy, ¿Cómo eran? ¿Cómo eran los seres? los llegó a describir, ahí, los llegó a describir, cómo eran, o sea, eran rojos, pero eran, chiquitos, grandes, cara, de qué tenían, eran pequeños, podían ser unos grises, porque yo, enfoqué la misma imagen, que ella, anteriormente, había reportaje, y, las fotos, donde, lo van a ver, ella misma, yo le hago la pregunta, le digo, señora De Anish, usted se ha, todavía, 88 años de edad, qué tipo de seres, qué color era, ella misma nos refiere, estos son, y en las imágenes de la revista, donde está, sale una, bueno, un ser, un ser gris, yo podría decirlo, un ser gris, donde ella misma reconoce, y dice, y señala con su dedo, estos son los seres que yo vi, cuando tuve 8 años de edad. Ah, comiendo ahí adentro, ¿no? Sí. Comiendo. Dentro de ese mismo complejo arqueológico. ¿Y qué comían? ¿No se acuerda? ¿Se acuerda qué comían? ¿Papa, chuño o algo? ¿O solo los vio en actitud de comer? Lo que ella dice es que en ese momento vio, se cayó el plato, y vio una comida, no, no, no especifica muy bien ella, pero sí, de que rápido se desvanecieron, se desaparecieron, se entraron debajo de la tierra. Para la visión de nosotros, creo que ahí desaparecieron ellos, pero creo que estaban ahí, presentes. Eso es lo que ella también refiere, cuando nosotros preguntamos, se recuerda, señala, todavía se recuerda, esa experiencia que tuvo, a pesar de los años que estuvo, sí señala, son seres pequeños, de un metro veinte, un metro, y eran tres seres rojos, y que desaparecieron al solo ver. No solamente había sido Dionisio, también los otros familiares habían tenido otra de las experiencias, de ver en esa zona también, igualitos, sus abuelos que ya murieron, sus familiares nos dijeron que también mi padre vio a estos seres, que a veces cuando ellos se van, la parte de abajo donde viven, no hay muchos de estos yuncos, le decimos yuncos, para poder, estas plantas se subían, y si hay muchos yuncos, en esa zona, donde sacaban, y también tenían, este tipo de ver a estos seres, dos seres, ellos también tenían la presencia de ver, los mismos pobladores refieren, que sí hay algo todavía, en esta zona, o podemos decir que permanece, porque más allá, al traslado de Siani, Sirulaya, donde tú también mencionabas, anteriormente, hay, hay donde, los mismos pobladores refieren, que anteriormente cayó, este objeto que tú referías, Rafael, que tu forma de decir, hacías en medios periodísticos, y que cayó, un objeto volador, no identificado, y estos seres, cayeron de ahí, y fue más o menos, un promediar, de 45 kilómetros, de traslado, hasta esta zona, son 45 kilómetros, y que ahí todavía, hay pinturas rupestres, antiguas, es lo que nos refería, y por el traslado, no hemos podido llegar a esta zona, porque ya era, un poco tarde, Rafael, y la misma, Dionisio Caguana Caguana, nos cuenta esta experiencia, son muchos, los periodistas que viven, y nosotros seríamos, el sexto periodista, que queremos comprometernos, que el gobierno, comprometernos, de que las autoridades de Puno, den valor respectivo, a esta zona, y a muchas zonas, Guarizani, vamos a decir, los sectores, que no nos, que no le dan interés propio, pero nosotros estamos tratando, de que estas autoridades, competentes, tienen el apoyo respectivo, o algunas personas interesadas, que nos puedan apoyar a nosotros. Claro, William, una última pregunta, de pronto, estos huesos, que tú muestras en unas fotos, y este cráneo, medio alargado, ¿serían de gigantes, o de seres altos? ¿Cuál es lo interesante, de estos huesos, que encontraste? Sí, Rafael, si nos vamos así, posteriormente, nos encontramos con, con el señor David Cahuana, nos ha trasladado, a donde, estos huesos, donde había, habían tres huesos, con cráneos alargados, así, cráneos alargados, la que yo estoy mostrando, en las imágenes, son cráneos, y ya se le habían, al rato a nosotros, la sorpresa, a nosotros llegar a esa zona, ya le habían robado, dos cráneos, y ellos mismos, se sorprendieron, ¿dónde están los, dos cráneos restantes? Porque eran, tres cráneos restantes, lo que único, a nosotros, nos mostraron, fueron los cráneos, un poco menos, más pequeños, porque ellos referían, a los cráneos, que ellos tenían, eran más largos, entonces, podríamos decirlo, bueno, y las imágenes, puede decir también, que, bueno, los sacaron de casualidad, siempre de casualidad, nunca ellos han tratado, de escarbar, los hilos, pero nos da mucho, y la misma señora, también ha encontrado, cemus, muy grandes, muy alargados, por su tobillo, y podríamos decirlo, que aquella civilización, que hubo, fueron más altos, que nosotros, ¿no? a la edad que nosotros tuvimos, ahí es donde nosotros, mostramos, los cráneos, el cráneo, la imagen, puede decir, que es un poco más alargado, que lo que nosotros tenemos, o sea, de todas maneras, si son huesos grandes, ¿no? o sea, no es de una persona normal, tampoco gigante, pero sí grandes, sí, son más altos que nosotros, eso es lo que se ha comprobado, el sitio de Siani, los mismos pobladores, nos decían, que ya le habían hurtado, dos cabezas más alargadas, y se sorprendieron, nosotros, tuvimos la ocasión, de ver esa experiencia, que ellos dicen, no, acá debieron tener tres, pero dos no van a encontrar, uno, dos se los robaron, y uno solamente, lo que nos están mostrando a nosotros, bueno, y esa es la, bueno, las experiencias, esa expedición, que nosotros tuvimos, Rafael, en la zona de Siani, que me hubiera gustado llegar, lo que el mismo poblador contaba, a Chilulaya, donde cayó este objeto volador, no identificado, usted sabe que, al trasladarnos a estas zonas, nos decían mismo, que esta zona, es un poco riesgosa, porque, bueno, hay gente muy mala, que es capaz de matarte, porque nosotros, no somos conocidos, de la zona, y, si, Chilulaya, creo que ahí también, o podemos decir, que esa zona, se haya trasladado, al complejo arqueológico, de Siani, por eso, ven estos seres, ¿no? Estos seres rojos, pequeños, que tuvo la experiencia, Dionisia. Impresionante, todo lo que nos cuentas, William, William, muchas gracias, por haber participado, con nosotros ahora, darnos estas primicias, estas novedades, y, bueno, para comentarte, que seguimos trabajando juntos, esta información, va a ser compartida, en los próximos foros, que vamos a tener, para que se dé a conocer, tu trabajo, como investigador local, que es valiosísimo, está bien, ¿no? que nos lleguen reportes, pero hay mucho mérito, en personas como tú, que están dispuestos, a recorrer su lugar, y a darle, darle a conocer, todas estas experiencias, fantásticas, ¿no? fabulosas, prácticamente uno, no creería a uno, ¿no? Si no vieras las imágenes, o sea, si tú mismo no tomaras las fotos, nos mostraras, no te creeríamos, William, porque es fantástico, pero, hay un material que respalda, aparte eres periodista, entonces, eso le da mucho valor, a lo que tú nos cuentas, y refleja una realidad, escondida del Perú, una realidad increíble, ¿no? que estamos conociendo recién, mira, estamos 2018, y nos venimos a enterar cosas, que han pasado hace 80, 100, tal vez más años, y que tal vez sigan pasando, ¿no? Así que, es bueno que estés ahí, te felicito, y bueno, te agradezco una vez más, por habernos tomado la llamada, y seguramente estaremos por allá pronto, para seguir compartiendo contigo, de hecho, hay más información, que estamos buscando nosotros, en los archivos, para seguir compartiendo contigo, porque nos han remitido información, de Mo, de Conima, de esta zona, todavía hay más cosas, ¿no? Entonces, te vamos a hacer llegar esta información, yo pienso que en las próximas semanas, para que puedas también con eso, investigar, ir más allá, ¿no? Bueno, felicitarte una vez más, y de repente una palabra final, William. Creo que la final va a ser muy corta, Rafael, también hay sitios alcohólicos, por ejemplo, de Iguata, monolitos intactos, y que la misma comunidad quiere que sea, al gobierno local de Tuno, quiere que sea, bueno, reconocido, ¿no? Como un circuito turístico de Iguata, también el mismo Ciani, y Lulaya, también los amigos quieren, de esta zona de Conima, que pertenece a Conima, también hacen ese llamado respectivo, a todas las autoridades, y que hay mucho de qué hablar, también una de las cosas, que hace mucho tiempo hemos ido, es que ha sido, a la zona de Iguichichico, a Quiñalata, donde hemos tenido, otra de las experiencias, que te cuento, Rafael, pero ya hay muchas extensiones, que ya vivimos de esta zona, esta zona ya la están desplegando, los mismos, a mucha gente que viene, que no tiene el respaldo, el cuidado de la gente, en Ciani, los mismos colineros, se están cuidando, todavía que hay, aún permanezca esta tecnologización, es esta historia, donde Dios, a mí me dio a mis siete seres, y que en Quiñalata, en Iguichichico, también hay, este sector, a Tirun, y más adelante, también hay restos, no envidiar, hasta el Chahuamán, igualito, el respeto a lo que es, al rayo, igualito, sin virtud, solo que ya en baja, no en piedras muy grandes, como lo han hecho, en Ciavolón, pero sí en piedras pequeñas, bueno, voy a decirlo, de cuatro paneladas, tres paneladas, que ahí permanezca, entonces, los mismos comuneros, la misma comunidad, como tú, también hemos encontrado, acá en Guarizani, restos arqueológicos, de alguna civilización, que es de liruliana, como en Taraco, que se ha dado la molestia, de ir a visitar, también hay restos, entonces, dando la comparación, de que estos pueblos, toda la región de Puno, parte de Guancané, Colina, de Uquechico, Guatazani, también tiene su otra historia, que posteriormente, estaremos más adelante, como he estado confirmando, en las investigaciones, de que hay una iglesia, petrificada, de aquellos años, que vamos posteriormente, ya enfocando, conversando con los mismos comuneros, para que nos den el acceso respectivo, a estas zonas, y que, bueno, Guancané, y la zona, Puno, no solamente, Chiquito, Silistania, Margo Maru, no es obviar a Margo Maru, pero nosotros, sí tenemos este portal, dimensional, acá en el Apipa y Ayake, donde, más adelante, también vamos a ver, este segundo, lo que el mismo comunero, dice en Yarinimarka, donde hay otro portal, más grande, donde, donde mucha gente, desaparece, donde los animales, han desaparecido, donde aparecen los gallos, cantando, y eso ya posteriormente, estaremos haciendo, las investigaciones, primero o no, indagando siempre estas zonas, los mismos comuneros, que hemos indagado, por las diferentes zonas, que hemos estado, ellos tienen el apoyo, el gobierno de Puno, no quiere el apoyo, no quiere darle ese apoyo, respectivo, o financiarles, para que, aún, se prevalezca, esas culturas, civilizaciones, desaparecidas, que la misma comunidad, de Neces, no sé, no derrumba, no derrumba, los mismos huasqueros, siempre hay huaqueros, en cada zona, que va a destruir, las chumpas, intactas, por ejemplo, en Gonzani, también, hay chumpas, que los mismos comuneros, se están cuidando, preservando, este circuito, ellos mismos, comuneros, tienen un proyecto, tienen un proyecto, que acá falta, es una persona, por ejemplo, conocedor, un poquito más, del tema, cómo hacer autofinanciamiento, para que estos complejos, puedan ser restaurados, los mismos comuneros, tienen su proyectito, la comunidad de Gonzani, tiene su proyecto, que está ahí, y tiene su proyecto, mismo, nuestros chicos, tienen su proyecto, solo que acá falta, el apoyo respectivo, de una autoridad, de un arqueólogo, reconocido, que nos queda, y las mismas autoridades, nos den ese apoyo, creo que no tenemos ese apoyo, que es posible, sea un apoyo internacional, que bueno, que le dé, bueno, las investigaciones, que estemos realizando, estos sitios, muy interesantes, muy bonitos, también, nuevas, las panorámicas, y también, los main hills, en estas zonas, de la cosmovisión andina, la unión del cielo, y la tierra, es impresionante, para mí, yo me sorprendí, mucho, conocer un poquito más, nuestras, nuestras creencias, a pesar que yo viajo, a Machu Picchu, hace muchos años, y ya no puedo regresar, porque me cuesta mucho, las entradas, 60 mil, por la privatización, que hicieron los, y morir, bueno, eso ya políticamente, eso es lo que nosotros, acá este pueblo de Guantané, y muchas zonas, quieren, hay mucho que explorar, todavía, en nuestras comunidades, yo siempre he dicho, a los comuneros, tenemos mucho que explorar, en nuestra comunidad, tenemos mucho que darle, el valor propio, de nuestras civilizaciones, que tenemos, el portal dimensional, es el ejemplo, de lo que nos está pasando, y hago la invitación, Rafael, no quiero cansarle más, a su público, la invitación, de que, en junio, vamos a estar, con el hecho, nuevamente, y vamos a mejorar, un poquito, las zonas, fiestianas, creo que es a fines, del 30 de junio, vamos a mejorar, un poquito más, el incentivo, de estas zonas, fiestianas, con un poquito más de luces, a ver si por ahí, rescatamos, y damos la credibilidad, que si desaparecieron, los músicos, tal vez, que no es que sea, pero creo que eso, sería por parte de mí, a las investigaciones, ya que muchos se hablan, que en la Mar del Morio, también desaparecieron, que, bueno, en otros sectores, del Cusco, el Mancayo, también dicen la misma historia, que nosotros contamos, bueno, creo que sería para mí, darle la credibilidad, que si realmente desaparecieron, ahí están las pruebas, ahí están nuestras experiencias, que hemos tenido, y espero también, las calles de Chacau, que estaremos regresando, posteriormente, encontrar algo, algo positivo, algo, si los hermanos mayores, nos permite, darnos a conocer, algunos avistamientos, porque, antes de llegar, el terratado, en Hot Vision, acá, al Portal Dimensional, había tenido contacto, con un objeto volador, que esto le ha ocurrido, en el Cusco, en San Pedro, se trabajó un día antes, y las fotografías también, hay un objeto volador, no identificado, que acompañó, creo, con ellos, hay más fotos, que imagen se sale, con él también, se posa en un momento, donde hay flores, y que, un insecto, muy grande, que sabe de lo común, también da la credibilidad, de que, de que, hay algo en el nivel, de que nosotros, no estamos solos, nosotros, debemos, interrelacionarnos, creo, con estos seres, y, por ejemplo, Roberto de la Gala, hablaba de lo que, el ADN, de la genética, de hacer conocer, a las nuevas generaciones, de ahora, que nosotros, nunca hemos estado solos, así como en Catechon, del Sismo, lo ya mencionando, bueno, yo voy ya, corroborando, a todo esto, de que, de que, bueno, no estamos solos, en el universo, son muchos seres, o razas, todavía existían, en el cielo, y que nosotros, estamos haciendo, visitados, constantemente, y una de las pruebas, que voy, posiblemente, te estaré, comentando, es que estoy, indagando un poco más, es que, recientemente, también, los comuneros, han visto, un objeto volador, triangular, color verde, y estoy, indagando, a qué tipo de raza, pertenece, y bueno, miren, son muchos, los mismos pobladores, que están contando, y posteriormente, ya será otro tipo de estudios, de investigaciones, hasta él, que ya te sabemos, dando a conocer, muchísimas gracias, de darle la importancia, a este pueblo, de Nancané, pueblo de Matacuras, pueblo de Chiriguanos, de la cuna, de los Sikuris, de la Sampoña, de los Alagualas, bueno, y este tipo, que tiene muchas resonancias, también, el Cerro Pocopaca, como primijas, estamos dando, Rafael, para tu persona, y todo su público, de que hemos encontrado, un menjiri, en Cerro Pocopaca, donde ahí, de nosotros, en cada mes, ya es la de 3 a 9, de acuerdo a la CEMI, de todas las estaciones, donde, donde Huancané, sería el inicio, del agradecimiento, de la Chacana, a la Pachamama, al cosmos, y a la tierra, como es la tierra, el aire, el agua, y el viento, donde inicia, el Huancané, sería el inicio, de las ceremonias, de la Chacana, al agradecimiento, al sol, bueno, a la Cruz del Sur, a la constelación Cruz del Sur, en sus cenix, efectivo, se puede muy bien observar, y hemos tenido la experiencia, de observar, y desde el agradecimiento, y el inicio, y estos son diferentes, son las en las fiestas de mayo, acá en el departamento de Puno, y donde culmina, es en el Señor de Comurite, el 30 de mayo, ya se acerca, posteriormente, donde hace el significado de Comurite, que es una estrella brillante, en el cielo, que significa, y donde ahí termina, toda esta ceremonia, agradecimiento a la Pachamama, por el fruto, que nos da, y bueno, en estos meses, son las constelaciones, de la Cruz del Sur, se puede significar, yo sé que, en el compreso arcoólico, se puede observar, acá en el Cerro Apu, Pocopaca, de Huancanía, Pocopaca, se dice, el llamado águila, hay que llamar al águila, Pocopaca, y con el significado, llamemos al águila, y nosotros hemos tenido, también experiencia ahí, que ya, en otras, bueno, secciones, y nosotros también, estamos tratando de hacer algo, investigando, conociendo a nuestro pueblo, y dando el valor respectivo, el turismo, darlo en la educación, el turismo místico, el turismo vivencial, y todo esto, Rafael, muchísimas gracias a tus personas, ya estaremos ya en contacto, con otras, y a las, bueno, las regiones, que estemos saliendo por este lado, y algunas informaciones, que tú también tengas, y podamos corroborar, llegar al mismo lugar, donde ha acontecido todo esto. Muy bien, no, gracias a ti William, una vez más, felicitarte, y agradecerte por este contacto, y seguimos, seguiremos conversando, seguiremos en contacto, todavía falta mucho por descubrir, bueno, muchas gracias William, una vez más, y bueno amigos, esta ha sido la entrevista, con William Barisa, que no será la última, vamos a seguir conversando con él, eventualmente, y a ver si viajamos también pronto por allá, muchas gracias William. Muchas gracias, y lo que publico también, muchísimas gracias, lo que debo preguntar, es decir, de dónde somos, de dónde venimos, de dónde somos, y a dónde vamos, muchísimas gracias. Muchas gracias William. Gracias.